¡Fuera, fua! ¡Cubran la bomba, no majes! ¡Vaya, cubrí, yagín! Yo estoy cubriendo, ve, ¡cubran allá, cubran allá! ¡El D.A.F. está ahí al fondo! ¡Arches, arches, arco, arco! ¡Ahí se me la! ¡Tienen los tres, tienen los tres por acá! ¡Bueno! ¡Habla, cuántos! ¡Ahí, ahí, ahí otro naval! ¡Lol! ¡Déjame, déjame una médica ahí! ¡Dónde está, déjame una médica ahí! ¡Lol! 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 ¡Cállate, cállate! ¡Lol! 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 ¡Juegan juntos, por favor! ¡Sí! ¡Vayan juntos, vayan juntos! ¡Juegan juntos, Juan! ¡Juegan juntos, José! ¡In nuestro lobby, Batata! ¡Dale, dale, Batata! ¡Distrá el león! ¡Dale, Batata! ¡Dale, Batata! ¡Dale, dale, dale! ¡Se ha herido! ¡Buah! ¡Buena! ¡Juegan juntos! ¡Tengo lagos! ¡Buah! ¡Cubran! ¡No rushen! ¡Yo estoy cubriendo la B! ¡Cubran! 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 ¡Arches! ¡Acállate! ¡Está ahí con ustedes! ¡Con ustedes! ¡No rushen! ¡Batata! ¡Buah! 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 ¡Voy para atrás! ¡Voy para atrás! ¡Jesús! ¡Al otro lado! ¡Aguanta, John! ¡Lol! ¿Eres medic? Sí, hay un medic acá abajo ¿Dónde está ese pendejo? Se devolvió, Jey. Espérale, espérale Nadie está que te cubra la espalda, John No hay nadie ¿Están ahí arriba? No sé, Juan Acá está, lo escucho acá Están tirando granadas ¡Acérquense poco! ¡Acérquense poco! ¡Pero están! Bueno, bueno A ver, el Knight está ahí, Juan En el oído de ellos Ah, ok, ok, ok Entonces vamos a esperar algo nomás ¿Sabes qué vas a hacer? Métete adentro de la bomba Adentro, John Adentro de esta bomba ¿Dónde estás tú? Métete adentro Adentro, adentro, no afuera Adentro ¡Adentro, pendejo! Estoy acá adentro Adentro, John Adentro, ese sniper, weón No estás adentro No, el... Ah, no, sí, el sniper, sí Mamma mía Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, en arco, en arco En arco ¿Cuál arco es? Ahí te va a ruchar, John El porcaja, weón Sí, déjelo que ruche Está ahí, te está apuntabiendo Dale, dale, dale Dale, dale, vamos los dos Dale, dale, vamos los dos Dale, dale, vamos los dos Voy a poner la bomba a medio LOL Se puede... Se puede matar ahora ¿Y Medic, Medic? Medic, man El Ronnie, Ronnie viene por acá ¿Dónde, John? ¿Dónde, John? ¿Dónde, John? ¿Dónde, John? Ahí, 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 ahí Ok, ok Jesús, van contigo, espérame, Jesús, espérame Entra, entra, entra Entra, entra ¿Cómo que es la voz? Callar, 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 callar ¡Guau, qué duro! El otro estaba... Por acá, yo lo vi, weón Creo que está en nuestro lobby, mano Nuestro lobby, nuestro lobby Yo sabía ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Bata a los que se ocuparon! ¡No, vale! ¡Jajaja! ¡Bata a los que se ocuparon! Igual, 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 no se desconcentra Algo, me dice que van a reunir para ver, weón No, 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 no ¡Buena! ¡Buena, weón! Otro ahí, weón, otro ahí Vete, me traje, vamos, vete, me traje No, me toca ir, no hay que estar, no todos acá Está, está a la derecha, espera, acá continuum Ay, 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 ay No tiene vida, no tiene vida Está cero, está cero La bomba, la bomba Igual, lo más, yo siempre puedo por lo bien ¿Se ha metido? Uy ¿Para dónde? Nuestro lobby, nuestro lobby, nuestro lobby Cuidado el ruido Ya viene el post-shot Ya hay G, ya hay G Ya volvió para atrás Ya hay G, ya hay G Ya hay G, ya hay G Ahí ese En el corner, corte, corte Ahí, ahí, ahí La UPA, la UPA hay uno No lo maté La UPA No, no Vamos, chicos Se fue para nuestro lobby Si, si, si Vamos con la B, Batata Por atrás Dale, dale Mira el Gali como le pide ayuda al running Que se ponga verga El running No puede solo, güey Si el Gali es una mierda Está ahí nuestro lobby Arriba ese P, cuidado En la ventana Arriba Ok, ok Está a la derecha eso ¿Escuchó? No sé pero qué planta Está acá arriba siempre Ok, déjalo, déjalo ahí Ya hay G, ya hay G Ya hay G, ya hay G Ya hay G, ya hay G Está ahí arriba, mano Sí, sí No vayas, Batata No vayas Yo quiero ir, me Déjame ir, por favor Yo voy, me Ahí te va, ahí te va No, 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 Batata Vamos, Batata Tres, dos, uno Vamos Hola, let's go Ya no estaba, man Está ahí, está ahí Está ahí, dale, dale Dale, dale, dale Dale, Jayce Ay, lo cagé Uy, lo mató, Batata Qué tiro, culiao Pure Jajin Jajin, Jajin Jajin, Jajin Jajin Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja No, pero ¿quién está ahí conmigo? No, pero ¿quién está ahí conmigo? No, pinche batata como un desastre No, batata No, batata No la bañaste de ahí Sorry Medic No, la cague yo wea Ay No, muerto Toma, toma Estaba, estaba No, me caí de bala No le pinche rune a la mierda Ay Asegúralo Trabajo tuyo Dale John, dale Para la derecha, para la derecha John Para la derecha John Derecha John, derecha, derecha Ahí, ahí está, derecha está En la bomba John, en la bomba John De medio Ahí, ahí No le hagas caso a estos pendejos ¿Tienes que ha de medit? No tengo medit, no tengo medit No, paro que tiene pendejo Pues medit kit no Vale vale a John le ganamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chillo Debe estar campeando ya el ¿Qué pasó, men? Esperemos a ver, ¿dónde hay plan? Jesús, mi fiel amigo ¿Qué planto acá? Por arriba, váyanse los dos Voy por arriba, voy por arriba ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Está muerto! ¡Eso sí me guó! ¡Aquí está! Dos snipes ahora ¡Recho a Horner 1! ¡Recho a Horner 1! ¡Horner! 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 ¡Jump! ¡Horner! ¡Jump! ¡Horner! ¡Jump! ¡Por el otro lado! ¡Vamos! ¡Horner! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale! Adentro de la ventana Me puse uno Pues ya me puso Podría haber dejado de desfuzar Se regal y se salió